¿Cómo se va a enfrentar a los procesos de selección? Dentro de poco, cada uno de vosotros se va a enfrentar a entrevistas, procesos de selección, envío de currículum, etc. Tanto vosotros como muchas otras personas. Los procesos son bastante habituales. Puede haber unos más originales, otros menos originales, pero vais a tener que competir con otras personas que estén a vuestro alrededor. El tema del autoconocimiento puede llegar a ser un gran diferencial. ¿Por qué? Os podéis entrenar, podéis entrenar las preguntas, podéis entrenar las respuestas, pero cuando yo he hecho un trabajo previo, soy capaz de transmitirle a la otra persona coherencia en mi argumentación. Es decir, yo le transmito transparencia. Le puedo decir cómo soy, le puedo decir qué dificultades he tenido y lo digo con naturalidad. Cuando en cambio yo lo que hago es responder de una manera mucho más formal, pues queréis que no, eso al final se nota. Y no da tanta seguridad a la persona que os está entrevistando. Cuidado. Aquí lo primero que tendréis que dedicar también es el tipo de persona que os entrevista y el tipo de entrevista que os va a hacer. Si veis que las preguntas que os hace son preguntas muy comunes, muy habituales, tal vez tengáis que responder como habitualmente responde todo el mundo. Pero cuidado, hay personas, hay reclutadores, hay seleccionadores que son muy buenos y saben cómo hacer entrevistas. Y seguramente que os hacen preguntas mucho más complejas, mucho más indirectas, preguntas que tienen que ver con comparativas, preguntas que tienen que ver con sentimientos, lo que fuera. Ahí es donde vosotros podéis aplicar vuestro diferencial. Personas que no se han conocido, personas que no han hecho ese trabajo previo, les va a resultar muy difícil y va a parecer que están pensando y en el fondo va a parecer que están mintiendo. En vuestro caso, si lo tenéis ya preparado o os habéis trabajado interiormente, ya vais a notar que la otra persona va a decir, ahí va, esta es la persona que yo quiero en mi empresa.